Buenos Días Buenos Días Buenos Días ¿Por qué es un mal ejemplo? ¿Por qué creen que la adicción está asociada a un factor? Giovanni, disculpa, solo enséñame el micrófono, levanta por favor el botoncito, el micrófono. Enséñame, dámelo a ver el botoncito por ahí. Ahí. Ahí está. Ok, ahí estamos. Ok, Giovanni, te escuchamos. Bien, como decíamos, la adicción es una enfermedad multifactorial, lo que hace que el tratamiento sea también multidisciplinario. Como una enfermedad multifactorial quiere decir que tiene diferentes factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad. Así es. Y no está asociado a un único factor. Entonces es importante para nosotros poder dar a conocer cuáles son algunos de los factores más relevantes. Como por ejemplo, los antecedentes familiares. Ok. Sabemos que los antecedentes familiares, en el caso del alcoholismo, si lo tomamos como referencia, por ejemplo, aumenta hasta en cuatro veces más la probabilidad de que el hijo pueda desarrollar una adicción al alcohol. No solamente por los factores genéticos, sino también por el factor de la observación, del aprendizaje. Esto es por el entorno, o sea, es un hábito. Lamentablemente en el hogar la persona ha visto siempre, muy común, una situación en la cual él cree que es normal. Porque lo mira desde el entorno familiar, lo mira desde el ser querido y piensa que como lo hace él, lo va a poder hacer en su momento. O sea, es lamentablemente algo que es uno de los factores que mayor incide en que existan situaciones de adicciones en jóvenes a tempranedad. Producto del ejemplo que le dan sus padres, o lo que miren dentro de la familia. Sí, por supuesto, es lo que llamamos el aprendizaje por observación, aprendizaje vicario. Correcto. En donde un comportamiento que se observa desde la niñez o la infancia se va viendo como algo normal, incluso a veces como parte de una etapa transitoria de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la vida adulta. Entonces, también sí sabemos que, por otro lado, hay factores genéticos. También, aunque no hay un gen que se asocie directamente al alcoholismo, sabemos que el 56% de los factores que influyen para el desarrollo del alcoholismo son genéticos. Ok. Entonces, estamos hablando que uno es la observación, el otro sí ya es genético. Exactamente. Ya se trae la tendencia. De alguna manera, por supuesto, siempre tiene que estar el contacto con la sustancia. Ok. Mientras no se tenga contacto con la sustancia, no está el desencadenante como tal del desarrollo de la adicción. ¿Qué otros factores que las personas no toman en cuenta influye en que una persona se vuelva adicta? Y más en esta época, en esta temporada, lamentablemente, vienen muchas fiestas, muchas celebraciones, muchos convivios, muchas reuniones familiares, muchas reuniones con amistades. Y a veces esto hace que exista una mala influencia, ya lo decía vos en su momento. ¿Qué otro factor hace que una persona se vuelva adicta? Otro factor es el de las habilidades para la vida. Ok. O las ciertas... La madurez. Sí, la madurez, las habilidades para la resolución de conflicto, el manejo de la tristeza, de la depresión, muchas veces la ansiedad. Entonces, por un lado están las habilidades para la vida que nosotros requerimos para poder funcionar de una forma adaptativa, a solucionar, manejar mi vida de una forma que no... que la forma en que yo lo maneje no más bien me traiga más problemas, sino que sea realmente una solución. Exactamente. Y esto constituye un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy presentando problemas de ansiedad, problemas de depresión, o de pronto tengo un conflicto... Laboral, familiar... Laboral, familiar, o incluso con esta fecha navideña de pronto... Recuerdo de perdido a alguien. Mi nostalgia, personas que ya no van a estar conmigo... No sé, de pronto hay muchas personas que han salido del país, ¿verdad? Han tenido que salir del país y ahora muchas familias van a estar ya sin un familiar, sin un miembro de la familia presente. Eso a veces está asociado a, bueno, necesitamos consumir para lograrnos, para poner un poco más de ambiente. Entonces, la falta de habilidades para manejar estos estados emocionales y las falsas creencias de que el consumo de una sustancia me va a ayudar con esto, es un factor bastante también determinante. Porque, claro, en el momento se encuentra algún placer ante el consumo de la sustancia. Luego, voy acudiendo cada vez que presento una situación similar, acudiendo al consumo, hasta que se vuelve un hábito y a la larga una dependencia. O sea, estos son detonadores que simple y sencillamente en cualquier momento, instante, pueden llegar a afectar tu vida. Ya lo decías vos, ya ya mostré. El hecho del primero era observación, el segundo estamos hablando de la parte genética, ahora estamos hablando de factores que pueden influir dentro del hecho de la tristeza, la nostalgia, la depresión, el estrés, problemas familiares, laborales, salud. Todo ello influye en que la persona pueda caer. ¿Hay otro factor que también puede ser de gran importancia para que una persona inmediatamente y de forma radical se vuelva adicta? Cierto rasgo de personalidad. Hay evidencia científica de que, de hecho se afirma en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiciatría, de que al parecer se puede observar como las raíces de la enfermedad de la adicción, ciertos indicios de la enfermedad de la adicción en niños con bajo control de sus impulsos. Esto quiere decir que a la larga estos niños que tienen dificultades para el control de los impulsos van a tener comportamientos que van a ser de riesgo para el desarrollo de una adicción. ¿Por qué? Porque al final la persona necesita ir aprendiendo cómo esperar, por ejemplo, cómo controlar sus impulsos, sus deseos. Y cuando los niños no se preparan o no desarrollan estas habilidades de adultos van a ser personas que van a tener la tendencia al consumo de sustancias, ya que la adicción es una enfermedad que tiene dos de muchas características. Una de ellas es la obsesión y otra es la compulsión, que es justamente la dificultad para el control del impulso. Y esto te lleva después a aspectos peores. Comportamientos. No solamente estamos hablando de adicciones por consumo de sustancias, sino también a comportamientos adictivos. Así es. Estamos hablando que esto ya te puede ver una persona compulsiva, una persona agresiva. Estamos hablando que usted puede ver una persona introvertida, depresiva, solitaria o solitaria. O sea, todos son un ambiente muy tóxico, lamentablemente producto de una situación que no la supo, vos decías en su momento, canalizar, manejar o el no tener la madurez de tomar decisiones correctas y adecuadas. Así como otros trastornos mentales no tratados adecuadamente. Ya mencionamos la ansiedad, la depresión, algún trastorno de personalidad que la persona experimenta, que le crea mucha incomodidad, mucha dificultad para manejarse en la vida. De pronto tiene el contacto con un amigo, le ofrece la sustancia, le dice con esto te vas a calmar, te vas a sentir mejor. La prueba por primera vez siente que lo estabiliza, entre comillas, ¿verdad? Y entonces va a acudir a ella. Muchos de los pacientes que a veces atendemos son personas con historial de ansiedad, de depresión, de trastorno de personalidad, que en su momento no fueron atendidos adecuadamente. Hubiera sido mucho más adecuado si en su momento hubieran acudido donde un psicólogo, donde un psiquiatra que les hubiera ayudado con una medicación adecuada y una terapia que les permitiera funcionar bien sin necesidad de acudir a una sustancia que a la larga le generó más disfuncionalidad. Así es, mi estimado Giovanni, yo sé que el centro siempre está dispuesto con esta terapia y esta guía que ustedes hacen y acompañamiento a las personas de manera interna o de manera de visita, que ellos pueden, en su momento, de manera de monitoreo, llevan ustedes todo este tipo de terapia. Por favor, ¿cómo se pueden contactar para que puedan involucrarse nuestros amigos televidentes si tienen un familiar que está pasando con esta situación o ellos mismos como familia, para poder salir adelante? Puede acudir la misma persona que consume sustancias o tiene algún comportamiento de activo o la familia, para información y para apoyo. Estamos ubicados en la colonia Miguel Bonilla, la terminal de la ruta 168, 100 metros arriba. En Facebook como Centro de Rehabilitación Cara y nos pueden llamar al 2278-0578. O al 7514-4228. 7514-4228. Ahí tienen entonces el número telefónico, la dirección y las redes sociales, cómo ustedes se pueden abocar con nuestros amigos del Centro de Rehabilitación Cara. Hoy platicamos con nuestro estimado Giovanni Urbina acerca de estos factores de riesgo en el desarrollo de la adicción. Muchísimas gracias, Giovanni. Siempre un gusto tenerte por acá. Gracias. Vamos a ir a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal 12, arroba, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua. YouTube, Canal 12, Nicaragua. Twitter, arroba, canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.